Néstor Néstor Entre otras cosas, además de esposo y padre Reciente Lo de padre, no lo de esposo También es desarrollador de software de bajo nivel Para MSX Y hardware Bueno, ya ha hecho el software de un proyecto de hardware No, no hardware Él ha realizado el software Para proyectos hardware Entre otros proyectos en los que Él se ha involucrado Están La pila TCP IP Para el interfaz Opsonet Y Otros desarrollos Para el conector El adaptador USB Para MSX Siempre para MSX Y bueno Y prefiero que él mismo Relate Otros proyectos que nos va a presentar hoy aquí En los que ha participado No voy a Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí a todos Los premios se reparten luego Ah, hay premios Bueno Si un MSX Oh que bien, ya lo tengo Pero bueno Buenas tardes Amado público Bien, después de esta fastuosa presentación Corroborar que en efecto Lo que os voy a enseñar aquí Es el funcionamiento de mis dos últimas obras Que son El software para Opsonet Que es la tarjeta de red para MSX Que es la tarjeta de red para MSX Y también En primicia mundial Esto que veis aquí Es una beta Muy beta Del DUMAS Que será la interfaz USB para MSX Está a medio hacer Tanto el hardware como el software Pero bueno Algo veremos Bueno Empezamos con Opsonet Que es una tarjeta Ethernet Basada en el controlador RTL8019AS Este proyecto Tiene ya Un año o dos Y Hicimos una tirada muy limitada Y no vamos a hacer más Porque El DUMAS Ya lo tendrá incorporado Tendrá Ethernet Y USB Todo en uno Así que esto que tengo aquí puesto En mi MSX No, no es mi MSX Perdón En este MSX Es una reliquia Porque no se van a fabricar más Pero bueno Y sin más Vamos a ver cómo funciona esto Para que esto funcione Aparte de la BIOS Que está en la propia ROM Del aparato He hecho una pila TCPIP Que se carga en Memoria RAM Que es el Internet Store Lite Ese rocambolesco nombre Viene porque Es una versión simplificada De un proyecto anterior Llamado Internet Store Suite Bastante más grande Porque era mi proyecto De final de carrera De la Universidad de Telecos Sorprendentemente coló Me aprobaron el proyecto Y después ya Cuando yo no me miraba nadie Hice otra pila Bastante más compacta Menos estandarizada Nada de módulos Pero bastante más rápida Que es esta de aquí Lo instalamos Y bueno Tenía la configuración De direcciones IP Que veis ahí Que es la que tengo yo en casa Pero En realidad Le he activado El DHCP Por tanto La selección de direcciones Es automática Como se puede ver Al consultar el estado A partir de aquí Bueno Tenemos las aplicaciones Típicas Por ejemplo Un ping bastante cutre Bueno, este ping No quise matarme mucho Los paquetes se envían a mano Veo que no tenemos buena red aquí Sí, ahora sí Bastante más interesante Ser cliente de FTP Vamos a ver si funciona Funet No me hago responsable Si no funciona Aquí está El que quiera leer esto Que se lo lea Yo paso Y aquí estamos Vamos a ver Qué hay por ahí Bueno El FTP de toda la vida A ver A ver si encuentro algo interesante Para bajar ¿Alguna sugerencia? Ese está muy visto No sé No sé Algo fácil Pues igual sí Eso sería más bien MSX 2 Plus, ¿no? Sí, pero bueno En otro directorio, quiero decir No, en los promos igual A ver CD2 Vamos Pues sí Bueno Vamos a ver Cómo va esto de velocidad Bueno, vamos a ver cómo va esto de velocidad Cada señal son 512 bytes O sea que creo que le tenemos que echar paciencia Bueno O el servidor de la red no van muy finos hoy A ver si se deja cancelar Señoras y señores Señoras y señores Creo que acabaré trabajando en Microsoft Creo que nos he enseñado la magnífica pantalla de presentación del MSX Bastante espectacular también Bueno, admito que ese cliente de FTP no está muy optimizado Bueno, no pasa nada Volvemos a empezar Y vamos a ver si Sí Alguien me dice un host de IRC Que no me lo sé de memoria ¿El puerto era el 6667? Sí 6667 6667 ¿El canal era con la almohadilla o sin? Almohadilla, almohadilla Con Vamos a ver Vamos a ver Hola, 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 hola Y ahora que se hace Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla No 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 ¡Gracias! 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 Bueno. Hoy no colaboran ni los humanos ni las máquinas. ¿Hoy en a saco funciona? ¿Si hago un join de otro canal, Joy? ¿Con la barra? Barra join sexo. Seguro que habla gente. ¡Gracias! También hay gente, ¿no? Me estoy luciendo. Me estoy luciendo. Por allá. No, para rapar. A ver ahora. ¡Gracias! 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 Si no me responden es que están todos muertos. ¿No será la hora de la siesta o algo así? ¡Gracias! Están en la Oscar todos. ¡No te venden! ¡Ja, ja, ja! 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 Ya no sé dónde estoy hablando, eh. ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, veis que están... están saliendo caracteres desde la red, que era lo que yo quería demostrar. Sea lo que sea, ni que fuera un alargue su pene, ya me daría igual. ¡Ah! Ahora viene corriendo uno. Tiene que saludar. Tiene que levantar la mano, eh. Por aquí. Igual no se lo creen. Bueno, si esto no se dinamiza, creo que cambiaré de aplicación. Bueno, ahora... mira, tenemos doritos. ¡Qué suerte! Mira, igual este hombre nos salva la tarde. Ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! Buena idea. Buena idea. Buena idea. Bueno, pues creo que voy a probar el telnet que tengo. Buena idea. 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 ¿Seguro? No quiero que me exploten la cara, eh. Buena idea. 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 Hay algo raro con los colores, es evidente Pero bueno, cogeis la idea, ¿no? Vale ¿Cómo se sale? Ah, hay colorines y todo Sí, evidentemente hay algún problema con los colores Pero bueno, la bandera queda muy bonita A ver... Alguna de esas opciones tiene que ser de salir, pero vamos Aquí Lo siento, usar el método Windows Ya, ya probé y no iba Bueno, de red creo que no queda nada más por ver A no ser que alguien haya hecho un navegador en estos cinco minutos y lo quiera probar Bueno, el cliente de TFTP, como no haya otro conectado, no creo que... Bueno O si alguien quiere hacer un emule, estaría muy bien Bueno Vamos a cambiar de tercio Y de juguete Vamos a ver ahora este señor Que es lo que en el futuro será un controlador USB en condiciones Ahora está a medio hacer Lo cual significa que los fallos están justificados Mejor para mí Lo que acabo de conectar es un hub Que tiene en principio dos pendrives conectados Después pondré la disquetera Enciendo y a ver si funciona Bueno, empezamos bien ¿La culpa es del responsable de hardware ahora que no está? Bueno Que tanto hardware y tanto beta y tantas cosas Ah, perdón Un par de botoncitos de nada Un par de botoncitos de nada A ver... Ahí está ¿Vemos detectado el hub? Bueno Es igual, lo usa como 1.0 Bueno, tenemos los dispositivos Y aquí para una configuración mínima Una persona que no tuviera esto de atrás con su sistema operativo Lo que haría sería insertar el dispositivo Y hacer... Esto Esto es un menú de configuración que está en ROM Es, digamos, de emergencia Ya porque... Se suministrarán aplicaciones en disco bastante más cómodas de usar Aquí tenemos los dispositivos detectados Vemos que hay dispositivos registrados y sin registrar Esto viene a cuento por lo siguiente En el mundo escas y por ejemplo Cada dispositivo tiene una dirección Que facilita la manipulación de dispositivos de almacenamiento Por ejemplo, la dirección se establece físicamente En el mundo USB no La dirección se establece en tiempo real Es el software el que asigna la dirección al dispositivo Pues bien, si registramos un dispositivo Se guarda en memoria no volátil la dirección del mismo De forma que siempre que se conecte Tendrá la misma dirección ¿Qué ventajas tiene esto? Pues... Asignación de particiones estática Es decir, podemos asignar una cierta unidad del sistema operativo al dispositivo Y se queda ahí guardada para siempre Igual que si fuera un IDE o un SCSI Los dispositivos no registrados, en cambio, se asigna una dirección dinámica La primera que haya libre Se pueden asignar unidades de disco a particiones O bien, dejarlas reservadas para asignación dinámica ¿Qué significa esto? Que al insertar un dispositivo Automáticamente se asignará una dirección Una unidad de disco Es decir, plug and play puro y duro Vemos aquí el dispositivo 2 Que está... Sin registrar Es uno de los pendrives Y el 4 que sí lo está Podemos ver aquí los dispositivos Este lo voy a desregistrar, que no me interesa Podemos ver los puertos del hub A ver si están funcionando o no Este es el menú de unidades de disco Desde aquí se puede configurar Cuantas unidades del 2 están reservadas para el USB Aquí vemos todos los dispositivos y el número de unidades lógicas Un lector de tarjetas multimedia, por ejemplo, con 4 slots Tendría 4 unidades lógicas Ese que tiene 2 es un pendrive que tengo yo aquí Que tiene un slot para tarjetas SD Por eso saca 2 Y estas son las unidades de disco Desde aquí podemos cambiar la asignación De qué unidad va a qué dispositivo y a qué partición Hay una utilidad que hace esto desde el sistema operativo Que es bastante más cómoda Pero bueno, como ya digo, este es un recurso de emergencia Por ejemplo Bien, tal como lo he dejado yo ahora La unidad D siempre va al pendrive Uno de los dos, no me acuerdo iguales, creo que es el amarillo Que tiene asignada la unidad 4 en memoria no volátil Y la unidad E está reservada para cualquier dispositivo de almacenamiento que metamos Ahí tenemos el pendrive de 128 megas Lo que veis es un backup de mi tarjeta CompactFlash Que como estaba dividida en particiones de 32 megas Para cada una le hizo un directorio Vale, como he cambiado la asignación Un momento Dispositivo 2 Vale, aquí está, debería haber funcionado Como no sea que esté registrado Pues no, no está registrado Bueno Voy a hacer la prueba ahora Voy a sacar el pendrive y meter la disquetera Recemos Ahí lo tenemos Y ahora a ver qué pasa si vuelvo a poner el pendrive Y ahí lo tenemos Como ninguno de los dos dispositivos estaba registrado Y la unidad E está reservada para asignación dinámica En cuanto metemos un dispositivo no registrado se asigna automáticamente Si viene por ejemplo el vecino Oye, grábame el Nemesis 2 aquí Pues nada, le enchufas y ya tienes la unidad asignada automáticamente También está la alternativa del uso clásico de dispositivos de almacenamiento Es decir, registramos los dispositivos, asignamos las particiones y ahí se quedan Y si tú dices, bueno, pero es que yo me he comprado un pendrive y quiero formatearlo en FAT12 Y no tengo nada más para formatearlo Bueno, no pasa nada Esto lo cargo desde disco, pero en la versión definitiva estará también en ROM Aquí tenemos el FDISC Bueno, tenemos las opciones de seleccionar qué dispositivo queremos formatear Para mayor seguridad es recomendable conectar sólo el dispositivo que queremos formatear Lógicamente Podemos mostrar las particiones que hay Aquí tenemos una sola de tipo FAT16 Y si queremos definir particiones Tenemos la opción de definirlas en FAT16 o en FAT12 Seleccionamos cuántas particiones queremos Primero las de FAT16 y luego las de FAT32 Como este programa es muy simple, no permite elegir el tamaño de cada partición Sino el tamaño de todas las particiones Pero vamos, es un recurso de emergencia también De esta forma una persona que tenga el aparato a pelo y no tenga ningún dispositivo Por lo menos puede hacer un formateo rápido y empezar a hacer cosas Y además Sí, claro, porque será como cualquier interfaz de disco normal y corriente Este comando, a ver si va a funcionar No me acuerdo cómo era No me acuerdo cómo llamé al comando, es triste Hay un comando que copia el command com y el msx 2.6 Que están en ROM y los mete en cualquier unidad Y ya está, con esos ya se puede empezar Bueno Lo había pensado pero eso ya complica un poco las cosas Bueno, después del rollo este os cuento que En principio este aparato está preparado para cualquier dispositivo USB 1.1 Los USB 2.0 seguramente también funcionarán porque la mayoría funcionan, son que más lentos Y la BIOS proporciona una serie de rutinas para acceder a los endpoints Bueno, los que sepan terminología USB sabrán lo que es Los puntos de control de cualquier dispositivo Así como para efectuar comandos básicos de numeración, obtención de información, etc. Como caso particular, los dispositivos de almacenamiento estándar Ojo, los que necesiten driver de Windows, no lógicamente Los dispositivos estándar están soportados ya de serie Y eso implica pues hoy en día cualquier pendrive, disco duro, disquetera, incluso cámara digital Se pueden conectar y ya funcionan Y para lo que no, pues oye, el que quiera hacerse un programita para, yo que sé Usar una impresora USB, pues nada, se lo hace, se lee las especificaciones del estándar Impresoras USB, se hace el programa, detecta el dispositivo, le envía los datos y ya está imprimiendo Y bueno, como ya sabéis, el DOOMAS definitivo consistirá en USB, Ethernet y memoria RAM En un único cartucho Emulando circuitería de expansión de slots, por eso podemos tener 4 en 1 El cuarto slot es posible que le pongamos alguna capacidad de expansión Pero es algo que está en el aire Os animo a que enviéis spam al desarrollador de hardware A ver si termina de una vez el segundo prototipo para que yo pueda seguir desarrollando el software Porque ahora mismo estoy ahí paradito Fijaos si me aburro que me he instalado el Linux en el PC Y hasta funciona y todo Pues... En principio creo que ya está, si alguien quiere preguntar algo Por ahí viene la moderación La ROM del MSX2 Del ordenador Ah, sí, sí, sí El kernel del 2 está incluido en el slot del DOOMAS De la parte USB Es como una disk ROM normal y corriente ¿Algo más? El acceso a la ROM no hace desde BIOS Como puede ser de los pa'lglas o 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 ¿Vamos a generar los parámetros de la ROM? O elenfad O el limborreado hay que esperar a rechazar Y el de los pa'lglas Las APIs de la TNL Y el de los pa'lglas A ver, cuando yo... Cuando yo hablaba de BIOS quería decir una API para programadores el menú lo que habéis visto es lo que hay en ROM el menú de manipulación de dispositivos y tal y luego habrá algunas aplicaciones pero bueno, habrá una documentación del API para que el que quiera pueda hacer aplicaciones basadas en USB igual que hay un API de la tarjeta Opsonet para el que quiera hacer aplicaciones de red y también hay del Internet Store esperamos que acabe el traductor y seguimos ¿algo más? ¿eh? a ver, poderse se puede yo hice un programilla de prueba conseguí mover un ratón y capturar pulsaciones de teclado lo que pasa es que el MSX no proporciona ningún gancho efectivo para capturar el teclado existe un parche del 2 del sistema operativo pero hay muchos programas que leen directamente los puertos del teclado interno del MSX y eso no hay manera de parchearlo o sea que habría soporte parcial de teclado y de ratón nada de nada porque ahí sí que no hay parches que valgan a no ser programas que usaran específicamente el ratón de USB a lo mejor esto el Simbox lo soluciona porque podría hacer drivers específicos pero programas de 2 no no es culpa mía un momento le podemos pasar el micro ah, sí, sí como el Megascass sí, sí no está a punto en esta versión pero sí, va a tener yo he hecho algunas pruebas internas y funciona igual que el Megascass sí, el mismo mecanismo una disquetera USB será un dispositivo de almacenamiento igual que cualquier otro ¿de arranque quieres decir? sí, claro si lo pones como primer dispositivo sí, de hecho lo podemos probar si yo pongo la disquetera como primer dispositivo vamos a ver vamos a ver vamos a ver con esto tenemos dos unidades reservadas para asignación dinámica si ahora desconectamos todo excepto la disquetera que no haría falta pero bueno para que sea más guay así ¿alguien tiene un juego de MSX en disquete? bueno la idea era que fuera de sectores pero nos vale por si acaso desactivo desactivo el ID desactivo la memoria todo esto me hace falta para el USB ahora debería encontrar la disquetera ahí está y ahora debería leer de la disquetera está leyendo y ahí tenemos el disquete vale como es el 2-1 y está arrancando con una ROM del 2-2 igual no le gusta el viejo truco de arrancar con el 1 vamos a ver no quiere arrancar por algo ya no sé no sé qué puede ser ¿se habilita solamente el ¿se habilita solamente los sistemas de ID? sí, sí he quitado el ID y he quitado la memoria bueno arrancaré sin el sistema operativo y entonces el Aeronfiles y toda la historia ¿cambiaramos los sectores ¿cambiarías? claro es que lo suyo sería probar un juego por sectores ¿cambio lo deseas si no me voy en el otro ¿cambio lo deseas? allí en la mesa hay huevos de sectores creo ahí lo tenemos puede ser que como hay dos unidades reservadas gracias de todas formas para liberar memoria vale es que las unidades 2 ahora que pienso se chupan montonazo de memoria y entonces es mejor tener una sola reservada este no es de sectores porque me consta que está hecho en Nestor Basic otro de mis inventos pero bueno ya servirá este era otro truco ni yo mismo me fío aún de que funcione bueno no cuela claro tenemos demasiadas unidades esto es un problema que yo ya me había encontrado no hay forma de deshabilitar completamente las unidades internas del MSX y claro una unidad del USB y una del MSX ya son dos ya se come toda la memoria este debería funcionar porque este no está en Basic si alguien sabe cómo deshabilitar las unidades de internas el SIF se lo carga todo todo exacto esto alguien muy muy experto en el kernel del 2 que yo no soy debería investigar está leyendo de la disquetera interna no sé por qué ¿eh? ¿el qué? ¿aquí? bueno cuando funcione será muy bonito os lo aseguro pueden estar fallando mil cosas aquí pero que sí que ya habéis visto que cualquier dispositivo USB de almacenamiento sea el que sea puede ser arrancable eso sí el de arranque tiene que ser FAT12 al soporte de FAT16 para arranque no me atrevo a meterme y bueno que con este prototipo tan prototipo demasiado sí sí tendrá igual que me la escase hombre ¿cuánto vale? ¿y cuánto vale? no sé yo mientras me llevo una buena tajada me da igual el resto oye en esto ¿pero dónde necesitaréis Konami para no lo sé yo de hardware no sé nada eso el señor Star si estuviera por aquí podría decir algo como como se ha escaqueado vilmente pues bueno creo que ya está que ya me estaban empezando a echar gracias a modo público y ya está cedo el control a los estudios centrales y los estudios centrales no tienen más que decir que ahora nos vamos todos a la conferencia que Néstor y John Mika por la tron nos van a dar en la sala de conferencias aquí fuera ¿de acuerdo? y después tenemos la cena pero bueno ya avisaremos de nuevo en la conferencia nos vamos ahí empezamos a las 7 venga gracias gracias